Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Con el uso de esta mascarilla anti edad de plátano con maicena, para eliminar las arrugas y conseguir una piel reluciente con la que te verás 16 años más joven. Para preparar la receta necesitamos un plátano maduro. El plátano estimula la producción de colágeno natural en la piel. El plátano hidrata la piel y hace reluciente. Tritura el plátano con un tenedor, puedes tritura del plátano con este método. Este método te ayudará a obtener una mezcla de plátano suave. Si te está gustando el vídeo, ayúdanos a llegar a más personas, dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. Agrega una cucharadita de miel de abeja. La miel combate el envejecimiento y le da a la piel suavidad y frescura. La miel blanquea la piel y unifica el color. Agrega una cucharadita de maicena. La maicena suaviza la piel y elimina las células muertas.